Nosotros hemos querido hacer, insisto, un ejercicio de responsabilidad, de ejercer nuestra responsabilidad hasta el último momento de la legislatura y aportar con este presupuesto una referencia de estabilidad, una referencia de confianza en la economía española y para el conjunto de los ciudadanos. Es un presupuesto que trata de consolidar la recuperación económica y consolidar esa senda de creación de empleo que se inició ya hace año y medio. Y hoy podemos decir, después de cuatro años de ejercicio del poder, que España encara la salida de la crisis, que los españoles encaramos la salida de la crisis y el mejor indicador es la creación de empleos. En contraste con lo que yo les acabo de contar, hay una enmienda a la totalidad formulada por el Partido Nacionalista Vasco. Una enmienda a la totalidad que, para sorpresa de todos ustedes, les anuncio que rechazaremos. Quiero decir que, bueno, hay tres motivos. En ese folio escaso con el que despacha el PNV la enmienda, el presupuesto de 2016, digo ese folio escaso porque otras fuerzas políticas han hecho un esfuerzo de argumentación. El PNV no se ha molestado ni en argumentar su rechazo. Y hoy dan tres motivos que son tres excusas insostenibles frente a ese presupuesto. Bueno, no me digas. Bueno, no me digas, por favor.